Buenos días, mi nombre es Armando Peña Guzmán, coordinador de aquí para el Movimiento Cristiano de Liberación en la provincia de La Tuna. Me llama la atención ya que desde horas temprano de la mañana han aparecido personas constantemente frente a mi casa en el paso escalera y estamos seguros de que es la seguridad del Estado maniobra porque ellos actúan de esta manera, es su modo operandi. Todos los miembros del movimiento en estos mismos momentos están siendo vigilados también, han llegado aquí quejas y acabamos de hablar ahora mismo para Radio Martí con José Luis Ramos. Entonces tenemos esta vigilancia en horas temprano de la mañana y hay una guarida que al frente de mi casa, un apartamento de un vecino también, no recuerdo el nombre ahora mismo de él porque lo llaman por un sobreapodo, pero yo lo tengo más tarde puedo decirlo, pero ya lo vi que entraron en contacto. Y entonces, bueno, esta vigilancia suponemos que es por el acercamiento del aniversario del asesinato de Osvaldo Paya Tardiña. Entonces, yo le decía a Radio Martí en la voz de José Luis Ramos de que todo parece indicar que ellos tienen la mejor economía del mundo porque, bueno, está demostrado. Hay cientos de personas para vigilar a uno, también utilizan aquellas personas que van a cumplir misiones que la condición que le piden es que tienen que estar dispuestos a hacer lo que ellos le digan a vigilar y hasta darle a palo a uno si es preciso. Es una condición para poder cumplir misiones en Cuba. Y aquí entran todos los organismos que cumplen misiones, el sistema de salud, INDER, educación, todos los organismos que salen más a cumplir misiones. Pero en estos momentos está siendo vigilada en mi casa. Hemos podido contactar a estos. tenemos la evidencia y los testigos ya. ¿Entiendes? Esto es lo que está pasando en estos momentos en mi casa.